Mirándote un foto, me acuerdo de ti De mucho que nos quería a nosotros Y pregunté que si lo pueden ver en el cielo a nosotros Hace falta bien brutal de ti Hola abuela, me pregunto cómo tú estarás Ama ya está creciendo, ya empezó a caminar Y dice nada, con los legos empieza a jugar Le digo a mami todos los días te vamos a extrañar Abuelo no sonríe y eso lo puedo notar Tratamos de animarlo pero todo sigue igual Se siente triste y eso nadie lo puede cambiar Le hace falta y eso está difícil de tragar Ya tengo 33 y empiezo yo a madurar Nuevamente solo crecimiento espiritual Te pido a mi Dios que te mantenga en el lugar Donde existen calles de oro todo es especial Saluda a Chichi que te pueda a ti acompañar Te pido que nos cuide cuando vaya a despegar Abrazarte otra vez que puedas recordar Somos familia y eso nadie lo puede cambiar Espero volver a verte y poderte abrazar Hola abuela me pregunto cómo tú estarás Ama ya está creciendo, ya empezó a caminar Me dice nada, con los legos empieza a jugar Le digo a mami todos los días te vamos a extrañar Abuelo no sonríe y eso lo puedo notar Tratamos de animarlo pero todo sigue igual Se siente triste y eso nadie lo puede cambiar Le hace falta y eso está difícil de tragar Ya tengo 33 y empiezo yo a madurar Nuevamente solo crecimiento espiritual Te pido a mi Dios que te mantenga en el lugar Donde existen calles de oro todo es especial Saluda a Chichi que te pueda a ti acompañar Te pido que nos cuide cuando vaya a despegar Abrazarte otra vez que puedas recordar Somos familia y eso nadie lo puede cambiar Te pido que nos cuide cuando vaya a despegar Gracias por ver el video